MENSAJES SUBLIMINALES Un mensaje subliminal, es aquel que pasa desapercibido por la mente humana. El cerebro es incapaz de captar estos elementos, el único receptor de estos elementos es el subconsciente. Los mensajes subliminales nadie puede borrarlos ni disimularlos, están ahí como una sombra, detrás de cada canción preparada para destruir, ensuciar, y corromper todo lo que sea bueno y sano. Todo mensaje que es captado a través del subconsciente, tiene sus consecuencias, dicho elemento, refleja con el tiempo el mensaje que fue transmitido tiempo atrás. Música, imágenes y videos, que aluden a incluir asuntos sexuales o de muerte. Esta ocasión, nos toca estudiar algunos artistas cristianos, juntamente con la portada principal de sus discos. Este es el grupo Cristiano Rojo, un grupo que ha impactado al mundo entero con su música, su primer álbum, el cual lleva el mismo nombre de la banda, pero, en los extras y créditos, al reverso del disco aparece esta imagen. Al parecer este es un monstruito, por así llamarlo, con un estandarte, en el cual, está inscrito el eslogan de la banda y un pasaje bíblico. En mi opinión, no puede mezclarse lo santo con lo inmundo. Este personaje, que ni siquiera es un hombre, más bien parece un personaje satánico, pertenece a la banda Collective Soul, y rojo lo copió. En ambas imágenes puede observarse una serpiente en la mano izquierda. Si usted visita la página de Collective Soul, este grupo utiliza mucho la estrella de 5 picos invertida, entre otros símbolos satánicos. De igual manera, en su música se han encontrado un sinfín de mensajes subliminales, aquí algunos ejemplos. No hay condenación para el que está en Jesús, no hay condenación. Ahora, es el turno de Marcos Witt. Este cantante que cree que nosotros no nos damos cuenta de lo que realmente esconde en su música, y peor aún, en la portada de sus discos. En este álbum, Alegría, puede verse claramente la cara de un demonio, escondido entre las sombras del saco que trae puesto. En este otro álbum, Dios de Pactos, es evidente el símbolo egipcio escondido entre las letras de esta portada. En el álbum, Sana nuestra tierra, puede verse al cantante orando, con lo referente al título del álbum. Nadie se había dado cuenta de lo que realmente escondía esta fotografía. Lo peor, es que pase por enfrente de nuestras narices y ni siquiera lo notemos. Nos dan a expresar a través de su música y sus portadas lo que realmente son, y muchas veces pasan desapercibidos. Regresando al tema, observe usted con mucho cuidado la clase de vestimenta que trae puesta. ¿Acaso no es la misma? Esta es la vestimenta que usan los monjes desde tiempos remotos. Ahora, vamos a escuchar algunos mensajes subliminales que están filtrados en su música. ¡Gracias! ¡Gracias! 1 2 2 3 4 5 ¿Cuántos quieren amar al Señor? Díselo que tus propias palabras Quiero un abrazo Por último, es el turno de Jesús Adrián Romero En el álbum Unidos por la Cruz, puede verse tres personajes El primero, por la ropa y la corbata que trae puesta, parece ser un pastor El segundo, por la vestimenta que este posee, parece ser un musulmán Y que decir del tercero, por la ropa y la edad que presenta, parece ser un sacerdote Al parecer, el título del álbum está asociado con la foto, es decir, este álbum aludía a unir varias religiones, sin importar raza ni sexo Ahora vamos a escuchar algunos mensajes subliminales en su música Que disfrute la vida que me has dado hoy Este video expresa lo que realmente es evidente Recuerde, en todo, usted tiene la última palabra Muchas gracias ¡Gracias! 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 Es el tiempo, es el momento De levantar la bandera del amor Marchemos unidos, luchando Llevando la luz del Señor Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. En esta oportunidad te presentamos la producción número 31. Te entregaremos sucesivamente tres producciones de la señora Lili Woodman, con otros artistas estelares. En esta ocasión, el señor Alex Campos. Luego viene, el señor, Jesús Adrián Romero. Y por último, Tercer Cielo. Todos de fama, en la última década. Esto les permitirá observar que, pertenecen a una misma filosofía musical. Adoran a los mismos ídolos paganos. Utilizan las mismas técnicas para ocultar las expresiones subliminales. Y es común, también para ellos, enmascarar las palabras. Utilizando el archiconocido sistema de cambiar, añadir o quitar sílabas, consonantes, o vocales. Esto es para que no sea tan obvio, que son inserciones realizadas posteriormente, a la culminación de la producción normal o de fachada. Este tema, Sueño de morir, es también, una canción subliminal completa. Esta canción, posee un número de más de 20 expresiones subliminales. Por lo cual, te presentaremos, lo que el tiempo de esta producción nos permite. En primera oportunidad la voz masculina invoca a Zeus, y le pide que alivie sus deudas. Dice, Sadal Zeus, alivia mis deudas. Sadal Zeus, alivia mis deudas. El nulo te golpeó, sangre y lágrimas mezcladas. El nulo te golpeó, sangre y lágrimas mezcladas. En la expresión siguiente, ambos proclaman pertenecer a un credo religioso, y demuestran que lo que cantan de fachada, es una parodia. Dicen, Agibushi. Esto, coños. ¡Adiós! G книestra, saliva mis deudas. En la expresión siguiente, ambos cantantes invocan al demonio. Dicen, oh, demonio su. Dicen, oh, demonio su. En esta expresión subliminal, se dirigen al César. Y alaban al demonio. Es un subliminal difícil, pero siga a la voz femenina y escuchará la mejor parte. Dicen así, la voz masculina. ¿Qué haces ahí, donde? La voz femenina. Oye César, que hermoso es el demonio su. Y vos es mí, no da suerte. Hoy César, que hoy no es la sangre. Y vos es mí, no da suerte. Hoy César, que hoy no es la sangre. Y vos es mí, no da suerte. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Dios! ¡Hoy, no estoy sin, me voy a sentir y me voy a subir! ¡Hoy, no estoy sin, 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 me voy a subir! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Dios! Y como corolario, este interesante cierre de la faena musical. La voz masculina se dirige a la voz femenina. Y le dice, Lily dale un beso. ¡Vamos, Lily! ¡Un abrazo a Satán! No, no estoy sin, me voy a subir! ¡Namos, Lily, ladra fue sol para! ¡Yale, nada está! ¡Namos, Lily, ladra fue sol para! ¡Yale, nada está! ¡Namos, Lily, ladra fue sol para! ¡No, no estoy sin, me voy a subir! ¡Gracias, Señor! Bueno, usted ha oído de los labios de ellos. ¿Quién es su Dios, a quien le sirven, y qué significa para ellos la fachada, supuestamente cristiana? Dios te bendiga. Hasta la investigación próxima. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias.